Siguiente Baja, 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 baja ¿Levantaron a un compito? Nice Falta otro, eh? ¿Van a dejar venir? Que siempre, ¿no? Dice Aquí viene Invisible Volte ¿Para dónde, papito? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Era el Chayanne Uy, 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 pensé que era explosiva Allá arriba, allá arriba Mía, pa' el Chayanne Vienen por... Aquí hay uno, aquí hay uno Vienen por... A ver... Ah, no, no, la moto se va, la moto se va No es medio menso con la movilidad ahorita, pero... Está bien Por dos Por dos, por dos Ando ahí medio saltando donde no debo y así Ahí viene el carro, pa' Ahí viene el carro, pa' Ahí viene el carro, pa' Choco, 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 choco Debajo Sin chaleco, pa' Sin chaleco Un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos El de chalecado Ya lo bajé el de chalecado Falta el otro ¿Para dónde se fue el otro? Ya lo bajé, lo bajé, lo bajé El maizorito, eh El cerealito Ahí va la feneca, güey Ok, vamos a buscar un carrito Pues aquí hay uno, pa' Pero el de ellos ya lo dejamos toquines, ¿no? Oh, sí, pero para movernos más rápido y luego cambiamos No te suba, no te suba, no te suba No te suba, no te suba No te suba, no te suba Sí, ya, güey Ahí hay una moto y ahí hay una moto ¿Ya lo viste? No, hombre Eh, esta era la moto, bro Pues me fui de paso, hija mía Ah, no, hombre, pa' Vámonos Deschalecado, eh Se le di mergando, carnal Saludos, Jorge Alejandro Saludos, hermanito El deschalecado, pa' Eh, gracias por estar acá, eh Jesús Márquez, un abrazo, carnal ¿Quién está jugando con la patrona, Bervi? Con la reina tamalera Con la mera, mera Con la patronzona Eh, irá Era, 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 era El humazo Eh, voy a agarrar la altura, eh Te voy a agarrar aquí en cover, mi amor Ah, bueno Eh, no, no guacho yo No guacho aquí No veo No veo donde están los catorrazos Lo culminaron a ese compa Que yo estaba queriendo agarrar Ah, ¿eh? Ah, bravo, te voy andando poco Si, por me voy a subir contigo, yo creo Al techo Porque no veo no manches que por ahí no se sube estás allá tú tengo bien tocado el otro vete por otro lado te van a chingar es un pedo ahí se hizo un desmadre y empezaron a llegar todos vete a agarrar armas wey me está diciendo que se vaya mejor porque aquí ya está un desmadre sí, ya escuché aquí mira rápido mi amor, aquí te alcancé a curar a ti pero otro vato lo me viene aquí unta, unta eh, pues vamos por la moto buscamos las armas o que flow sí, 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 vamos hola Dayona, ¿cómo andamos? barbilla roja ¿qué andan racialitos? ¿cómo andan carnalitos? ¿todo bien o qué? faltó uno dice Carlita ahora sí, pero ahorita lo vamos a dejar, no les campeamos las tax ahorita que lo revivan no pasa nada oye, ¿las armas todas cayeron fuera? o sea, estaban bien amigues eh, pues es que la zona mira, 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 mira la zona ya va a cerrar bebé ¿dónde va el manito? por aquí escucho, ¿no hay pasos? aquí no se aventó, sí, por aquí pero aquí no se aventó el rambla aquí están las pasos, aquí están las pasos agarro un carro se bajó el bro, se bajó, se bajó es de los voladorcitos de Papantla ¿se subió al techo? hambre hambre ni para el arranque, ni para qué hacía ruido el compi, ¿no? ¿qué? no convenía se hubiera quedado calladito voy a agarrar el exotic, voy a agarrar el exotic voy a agarrar el exotic a ver qué se siente dentro del exotic no me acuerdo bueno, pero erotinas jejeje eh, ¡andamos, chiquis, triques! ah, bueno, entonces, ya te cubro, te cubro las malditas por favor hay que otra mira rápida, mi amor, por si te sirve a ya, pues no le puedo poner al exotic hay pasitos 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 déjamelo déjamelo es un bot ahorita vida muerta ahora si tienes más arma rosa mucho de cinético necesito agarrar algo de cover como quiera porque luego la falsa venga vale ya tenemos un sniper nos está disparando de enfrente tipo 87 te cuido la espaldita ya tenemos armas aquí me voy a ir por mi arma sinceramente avanza si quieres sí 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 estoy avanzando no puede ser hombre bien prepotente y no le puedo pegar tirada hola emilio como andamos saluditos jose castillo alguien sabe cuando se cierra la beta de apex no hombre ojo hermanito solo 3 like más llegamos ya a los 7 mil torres reventando ese botón de like te amo patrón dice johnny yo te amo más carnal como andamos y borde va a ver pedo en el rancho para el chas ah caray ah voy 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 creo que lo revivieron oiga ya no tengo idea no te dieron la kill oh sí llegó a donde mismo el compita mi mano está otra vez abajo aquí yo no lo guacho no lo veo está en la casita esa eh sniper arriba mora sniper arriba oye voy 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 a avanzar a la casita, muñeca, vente Vale, estoy contigo Le pegue a este que está más cerquita No le pegue nada Vente, vente, si quieres llegamos Te recargó el arma, qué rico ¿Ya lo viste? Sí, pero no le doy Sin chaleco, sin chaleco, sin chaleco Ese, compa, dale uno, dale uno Lo estoy intentando De la derecha le pegué uno Sin chaleco, sin chaleco Oye, la zona no está cerca, creo No, pero déjame ver si hay un carrito o algo aquí Aficionados que viven la intensidad del Cod Severo y final de partida Luis Alberto, gara por esas estrellitas Estrellona, Jesús David, Jorge Alejandro, Cristian Pujay Gara por esas estrellonas, Papus un fuerte brazo Ahorita le enseño la sensibilidad Gara también a Hiram por esos 500 Estrellonas, carnal Oye, si estás fuera de zona, tienes para correr rápido con la mira rápida, acuérdate Sí, 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 medio correr rápido Ah, te preocupes, Alberto, gara por esas estrellitas Ahorita que tenemos No, bro, no llego No sé que ya me cargó el payaso a mí Si no hay un carro aquí Mira, cambia cuchillo Sí, lo que estoy haciendo es lo que estoy haciendo Sí, hay un carrito, hay un carrito, mi amor No lo había visto Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Estoy a 30 de vida Córrele, písale, písale Súbete No, písale, tú písale, tú písale, tú písale Sí, písale, písale Estoy a 20 a la bestia Anda, aquí está la zona, aquí está la zona Llegó la muñequita, llegó Ah, me sudó Solamente que son los mejores 12 jugadores del mundo Oye, la otra zona no es tan cerca Vamos empajando Vamos empajando No, sí Pero a patín, ¿no? Porque aquí hay gente abajito Sí, mira, ahí está recibiendo uno a la derecha Sí, sí, sí Aquí hay uno también snipeando No, me pasé de mentira Ahí lo tenía Era mío, lo dejé Está bien, qué bueno que lo mataste Acá hay gente abajo, ¿no? Mira, mira, mira Ahí detrás de la casa Uno, dos Son enemigos No les doy de aquí porque tienen relieve Tenemos una moto aquí Muy bien Te pedo, pero ya no lo puedo bajar Ando mejorando un poco con el sniper Me acuerdo que lo metí a puro jefe Está uno acostadito ahí, mi amor Ahí le das Ahí le das Me pegué por bien poquito Ahorita va a cerrar la zona, ¿eh? Sí, sí, sí Tú sabes si nos reposicionamos O nos quedamos con esto Está ahí en la orillita Está ahí en la orillita Pues podemos ir entrando a la zona por acá Pero me están revelando la ubicación de los dos No importa No me tiene que darme Oye, de arriba De arriba, de arriba, de arriba, de arriba No, 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 le doy de aquí Ese es el sitio ¿Me estoy acostumbrado? No, lo tengo que darme ¿Está bajando? Estaba bajando Está bien tocado Está bien tocado No, me lo maldito Le dio un sepecillo Le lo robé Sí, me lo robaste Ahí uno atrás ¿Se escuchan? Muy bien Aquí, porcito Ahí abajo Están metiendo el agua Aquí no tenemos a nadie, aquí cerca, solo hay que descuidar las panas. Uff, qué buena, eh. Esas tres fueron buenas. Vente, vente. Parece que no viene nadie entrando de zona. Va a cerrar en el agua, eh. Va a cerrar en el agua, eh. Metí un endipazo ese. Le avanza, le avanza, le pegué. Tengo gente, aguanta, 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 tengo... Eh, me está matando, me está matando, me está matando, me está matando. Sí, pero no tengo vida. Regrese. Estoy bien tocada, si me das a compa, me muero, si me das a compa, me muero.